Nosotros somos sus amigos Los Bañales Junior y queremos felicitar a todas las madres del mundo. Este 10 de mayo les deseamos ¡Feliz día de las madres! ¡Un, dos, tres! Yo soy muy afortunado Me fui vencido a tener un hogar A donde Dios me ha mandado Para estar acompañado Y un saludo en el más querido Que hoy vive conmigo Y un día de edad Tuvo es mi mamá Y otro mi amor Para lo mejor de su isla Me apoya mi hija Por el buen camino Que yo voy llenando Mi amor Mi esperanza y cernura Me dieron buenos Me dieron valores Un saludo Corazones entre vos Mi amor Me dieron valores Te quiero mucho mamá, te quiero mucho papá, tengo todo que pagar tanto amor y ternura, de felicidad, nunca te muera jamás, nunca me dejes papá, quiero con todo el alma muchísimas gracias a ti, papá. Y el que va a agradecerle sus doy, el que me está cuidando, me sentó, y tu y tu y tu y tu mamá, papá, iban a trabajar, mamá, todos los días mi mamá trabajó en el día, hasta vestido alimento con todo el respeto, me quiero, te quiero mucho mamá, te quiero mucho papá, te quiero mucho papá, tanto amor y ternura, de verdad, nunca te muera jamás, nunca me dejes papá, lo que quiero con todo el alma muchísimas gracias a ti, papá. ¡Felicitame! ¡Adiós!